Aquí está la puerta, la puerta se cerró detrás de ti, y nunca más hubo visto aparecer. Estábamos trabajando bien duro, cuando llega el agua y nos descompone todo esto, miren nada más. Iruciño sinceramente hubiera querido hacer mejor los cortes, pero todavía no puede, tal vez alguien le pueda decir. Y como quiera se me hace que es mejor la lija, pero bueno, ahí quedó, quedó bien exacto. Se ve muy bonito, según los recursos que uno tiene, pues es lo que se pudo hacer. Ya salió la figurita, miren, correcto, vamos bien. Ahora sí, vamos a proseguir con esto que sigue, ahí está el ingeniero. Primero los cortes y luego los pegamos. Ahí está eso, vamos a pegar el que sigue aquí. Esto sí lo vamos a hacer con medida. 4.6, 5.2. Y ahí está el ingeniero, esperando, a ver si es cierto. A ver, ingeniero. Miren. Miren, ingeniero, exacto. No ayuda que no. Miren, ingenierazo. ¿Cómo la ve? Ahí está esperando, dice el ingeniero, que no hay que engañarlo. Ahí va el que sigue, ingeniero. 5.3, 5.9. No, 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 no. El ingeniero anda bravo, cuidado. 5.3, 5.9. Y aquí venimos. Ahora sí, miren, ahí está el ingeniero. Ahora sí puedo venir, ingeniero, a revisarme. Y le quedó perfecto. El que sigue. Los ingenieros son mis regañones. Ahí va el que sigue. Vamos a medirlo. Cuidado, porque no tenemos la cinta, ingeniero. No más regañe. Yo sé que los arrañiles siempre andan peleando con los ingenieros, ingeniero. Pero en este caso de mi chanza no sea así. Miren. 6.5 por, a ver, ingenierazo. Sigue participando, ingeniero. 6.5 por 5.9. Ay, ya me muerde, ingeniero. Bueno. Ahí está otro. Vamos a medir esos dos que nos quedan. Ahí está, miren. Mejor ahí lo vamos a hacer de cartón. Aquí tenemos cartón. Aquí está puro cálculo. Vamos viendo, a ver si es cierto. Y esta técnica, de hacer los moldes de cartón, al parecer le ha resultado muy buena a Lucinho. Y como decimos, si alguien tiene otra técnica, que nos la pueda compartir, qué bueno. Pero creemos que esta es de las mejores. Más sin embargo, lo difícil es cortar exactamente, porque con el pulidor queda un poco feo. Sí, de hecho sí alcanza, miren. Creo que sí. Bueno, aquí ya lo traigo. Ahí está, miren, está al revés. Muchísimas gracias. Ahí está. Se llenó. Ahora hay que quitar la basura simplemente. Ahí así. O lo que sobra, no es basura. Esta es herramienta. Hay que separar la herramienta de la basura. Esta es herramienta. Esta es herramienta. Y esta sí es basura, miren. Miren, porque nosotros utilizamos las cosas. No las tiramos. Y ya decimos que es basura. Y primero las compramos bien caras. Hasta vamos a ir al mercado a hacer filas. Y luego, ahora hacemos filas para tirarlas a la basura. ¿Cómo está eso? ¿Qué raro somos los seres humanos? Bueno, pues ya ni modo. Así somos todos. O a lo mejor yo soy el único. Yo creo que todos somos, son igual. Pero yo creo que yo nada más soy el único. Ahí estamos en contacto. Bueno, ahora sí vamos a ir echándolo de poco a poco. Traemos poquita agua, no tanta. Y es que en realidad la entretención viene siendo en estos pequeños detalles. De hecho, los grandes maestros tal vez no sepan cómo cobrar aquí. Porque si están cobrando por metro. Y aquí es un centímetro, entonces ¿cuánto van a cobrar? Una esquina ¿cuánto puede medir? ¿10 centímetros o 15? Y están cobrando tanto por metro, entonces aquí van a cobrar la décima parte. Si están cobrando 100 pesos el metro, aquí van a tener que cobrar 10 pesos. O un peso, no. Entonces aquí hay otra manera de cobrar. Tiene que ser por un tanto. O por hora. O por día. No sabemos, pero qué difícil es. Bueno, Luisinho no cobra nada. No, pero ya no se puede hacer otra cosa más que ir a cortarle. Mejor vamos a cortarle aquí poquito. Ya no hay explicación posible. Yo creo que se infló con el agua. Ahora sí. Ya. Tiene que entrar porque ya lo rebajé. Ahora tengo que pintar de blanco porque si no. Miren. Es que se pintó de polvo. Vamos bien. Ahora sí entró. Así debería ser, miren. Es que todo tiene solución en la vida. De una forma o de otra. Pero no hay que dejar que las cosas nos regalen, muchachos, porque si no. Quedaríamos en vergüenza. Y bastante vergüenza, sinceramente. Porque cuando uno hace las cosas regular, alguien puede decir, bueno, hay más o menos. Pero cuando las hace muy mal, que queda todo chueco, entonces sí. Ni la vergüenza. ¿Cómo decirle al albañil? Maestro, por favor, quite todo eso y voy a traer a otro. Eso sería una gran vergüenza. Cuidado, Luis Iñón. Mejoras bien las cosas, porque las vergüenzas son irreparables. Espero que el narrador no se vaya a propasar conmigo, porque saben cómo se propasa. Si me estás oyendo, narrador, ya sé que al rato vas a decirme cosas. Y que no nos conociéramos tan bien. Ándale, igualitos. Pero bien que nos conocemos nuestras mañas, los dos. Igual de mañosos los dos. Cuidado con eso. Mejor digo nada, porque al rato me voy a echar encima al narrador. Bueno, ya vamos a empezar, Luis Iñón. Si yo te estoy tratando bien, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué tanta agresividad? Oye, amaneciste un poco agresivo. ¿Por qué sería? Si tú sabes que yo siempre te trato bien y digo que estás haciendo bien las cosas. Tal vez algunas cosas te quedan un poco chuecas. Tal vez otras cosas no las mides muy bien, pero siempre he dicho que te queda todo muy bello. ¿Qué más quieres? Dije, ¿qué bonito quedó? Y el último de acá. Bueno, ahí sí estamos de acuerdo. Chueco, pero bonito. Mal medido, pero es un arte. ¿Quién sabe cómo está? Pero así te sucede. Ay, me quiso romper. A ver, ya mejor no le pego. No es el telurón, por lo mejor así que quede. Y cuidado, porque si se rompe una luceta, hay que volver a medir de nuevo. Y puro desperdicio. Bueno, vamos viendo. Ahorita venimos muchachos, gracias a Dios. Pero me sobró poquita mezcla. Se lo vamos a echar aquí, miren. A ver. Bueno, pues ya picado uno se va, y se va, y se va. Tal vez los maestros lo saben. Dicen que ya se van a ir a su casa y sin embargo dicen, ay, es que me sobró poquito. Bueno, vamos a pegarlo aquí. Y lo echan. Y luego dicen, bueno, de una vez otro más. Y lo echan. Y dicen, bueno, aquí de una vez le cabe otro. Dicen, ah, caray, me faltó poquito pegamento. Bueno, voy a hacer otro poquito. Y hacen otro poquito. Y luego dicen, ay, ya me sobró. Ahora voy a tener que seguirle aquí. Y este fue Luis Niño. Que le sobró y que le faltó. Y entre eso y eso, le fue aventajando. Y como quiera, pues es algo positivo porque le aventajó bastante. Entre que le sobró y le faltó. Y luego el chipote chillón. Quitamos los instrumentos necesarios. Le están haciendo que Luis Niño vaya haciendo este trabajo muy rápido y muy bien. Bueno, algunos dirían que no tan rápido. Y algunos otros dirían que no tan bien. Pero para Luis Niño es rápido y bien porque es lo más que puede hacer. Tiene sus limitantes. Algunos que nacemos para maceta, no pasamos del corredor. Cuidado con eso, Luis Niño. Con fallas de origen y todo, ahí quedó. Bueno, hay que dejarlo secar y lo venimos a limpiarle. Ya saben cómo, con la esponjita. Y lo de acá también porque todavía no se lo limpiamos. Miren, ahí está ese. Y ahí está ese. Bueno, ahorita venimos a limpiar todo esto. Ahora sí venimos a la limpieza. Aquí no hay opción. Porque si no lo hacemos ahorita, ya para mañana ya no sirven. Y aquí está, va a secarlo. Y bueno, como decimos, alguien nos dijo que se tenía que lavar con una esponja y agua. Bueno, hay muchas maneras. Aquí Luis Niño tiene este instrumento que lo consiguió después de muchos, pero muchos años. Tal vez lo acaban de inventar. Finalmente, alguien inventa algo nuevo que le encanta a todo mundo porque ya hemos visto que a todo mundo le encanta este cuadrito. Lo hemos visto por doquier. Y además no es caro. ¿Quién sabe de qué estará hecho? Alguien lo puede saber, pero lo que importa no es de qué está hecho, sino cómo funciona. Y lo barato que está. Además, podemos comprar dos o tres para cuando se acaba uno, sigue el otro. Tal vez esto funcione mejor que la propia esponja. Gracias a Dios, así quedó. Miren más, qué hermosura. Bueno muchachos, aquí quedó esto. Ya vimos, ya nada más falta quitar el polvo. Aquí quedó, pues, prácticamente lo mejor que se pudo dentro de nuestras discapacidades de dirigir a alguien. Ya nada más faltaría este pedacito, muchachos. Gracias a Dios. Ya cortamos estos. Miren más, qué difícil. Eso sí es difícil cortar esto. Miren más. Ya nos faltaría esta tigra de aquí. Pero aquí se dice estos cortes que nos tardamos aquí horas en hacerlos. Bien exactitos, miren. Estos cortes son dificilísimos. Acá hicimos más. Estos cortes. Ah, caray, cómo nos entretuvimos aquí. Pero quedaron perfectos. Este fue el más difícil de todos. Aquí está claramente cómo se tuvo que hacer el corte. Estos estuvieron relativamente fáciles, pero estos también estuvieron súper difíciles, miren. Aquí está este. Qué difícil. Aquí está este quedó entero, pero aquí está este otro quedó cortadito. Y aquí le falta un cachito. Bueno, ahora sí hay que pegarlos. Bueno, pues aquí está ya listo. Vamos a empezar a pegarlos. Ahí están los cortes. Ya los vimos hace rato. Sin embargo, aquí los vamos a ir quitando uno por uno para volvielos a pegar. Bueno, se tienen que ir quitando ahora y poco a poco irlos pegando. Porque primero se miden, se acomodan y luego a pegarlos. A ver, Luisinho. Vamos a echarles el pegamento de una vez. Vamos a acomodar esta cámara aquí. Porque al parecer los chinos ya vienen. Miren, ahí viene a toda velocidad ahora. Qué valor. No se conforman con venir a velocidad normal. Bueno, vamos viendo. Bueno, le damos una fría mojada. Para que agarre bien. No mucha. Ahí ya está. Vamos viéndolo porque lo vamos a quitar. Bueno, lo vamos a quitar pero para pegarlo. Aquí en esta esquina. Este va a ser el primerito. Vamos a viéndolo. Aquí tenemos pegamento. Tal vez le echemos un poco más. Ropa mojada pero bien fresca, muchachos. Qué importa. Lo que importa es que se sienta uno a gusto. Fresco y a gusto. Yo creo que sinceramente hasta los árabes andan así. Porque como hace mucho calor ahí en Arabia. Sinceramente. Bueno, independientemente de los árabes. Vamos viendo aquí. Este es un chiquito. Ahora vamos a ver las piezas. Miren esta pieza. Pero alguien diría que está un poco fea. Estará fea pero aquí tiene que molar así. Y si embona. Ahí se está muy bien emboladita. Lo mejor que se pudo. Claro. Hay personas que tienen un poco más de capacidad para hacer este trabajo. Eso ya no sabe. Algunos no lo usan mucho. Pero bien con la mano. Miren. Bueno, al parecer estas figuras que cortó Luisinho fueron muy buenas. Cuando están cortadas se ven como chuecas y feas. Tal vez se puedan mejorar pero ahí quedaron. Siempre hay un lado bueno igual que en el bloque. Igual que en el tabique. Este lado bueno lo dejamos para acá. Y aquí lo rellenamos un poquito. Si se puede manchar no importa. Si se mancha pues que importa. Quitamos este. Y es buena técnica. Primero se ponen, se miden y luego se quitan y se pegan. Así le hace Luisinho. Vamos a hacer una pequeña pausa porque este pegamento ya casi es pura agua. Y alguien dijo que este pegamento estaba bien aguado. Que parecía tole. Creo que le faltó un poquito agua recién. Y ahora le echamos agüita. Hay que echarle poquilla aquí. Bueno, ese día lo estamos quitando porque están nomás sobrepuestos. Vamos viendo. Y ahí se le va aventajando como no queriendo. Luisinho ya picado se va bien a prisa. Échale Luisinho. Este es otro. Este ahí es otra figura que hicimos. Ahí se ve. Muy bien hecha. Ahí se ve. Correcto. Bueno, vamos a ponerlo. Y alguien preguntó que el primo dónde anda. Bueno, el primo tiene un trabajo en un lugar muy lejano. Y también sabemos que es muy difícil para que esté viajando porque no tiene vehículo. Así que pues ya que estamos aquí ya le echamos a todo. No es parejo. Ya para hacerlo en su cidadero parejito. De hecho, déjenme botar la cámara. Pero esta manera de trabajar, ¿alguien se la enseñó a Luisinho? Dice alguien. ¿Quién le enseñó a trabajar así? Bueno, ese alguien aparte de otro fue el maestro genio. Y Luisinho le dice, maestro genio. En realidad nadie me ha enseñado. De hecho, yo ya aprendí grande. Cuando uno aprende grande, va inventando su propio sistema. Ya no tiene mente para estar siguiendo consejos porque todo se le olvida. Recordemos que la memoria con edad se va deteriorando. Y también, nada más la memoria, sino las capacidades de aprendizaje. Por lo tanto, uno no puede aprender ya de otra persona. Solamente viendo y luego inventa uno sus propios sistemas. Va copiando un poco, pero realmente lo demás lo tiene uno que hacer con su propio esfuerzo, con su propio sistema y con su propia capacidad. Aquí estamos viendo que Luisinho está inventando sus propias acciones maestro genio. Nadie le enseñó a trabajar así. Él está aprendiendo solo. Como chinos, ahora sí vienen a regularse de mi desgracia. Ahora sí voy bien chinos, no tienen de qué reírse. Ahí está bien. Vamos a quitar la herramienta para ir a lavarlo. Lo primero es lavar la herramienta. Bueno, ya vine. Ya la ve hasta los guantes. Ya me los quité, miren. Bueno, ahora sí vamos viendo esto. Quedó concluido. Sin embargo, falta, ya sabemos qué. Darle, dejarlo que seque poquito para darle una limpiada. Primero con la esponja y el agua. Como nos dijeron. Y luego, ahora sí, con la escoba para barrer todo parejo. Bueno, pues lo vamos a dejar secar un pequeño rato, muchachos. Ya sabemos, como una media hora, no más. Porque si lo dejamos de más, existe la posibilidad de que se seque, se haga duro. Una pasadita, pero rápida y bien. La primera. Bueno, estas pasaditas que Luisinho inventó y que alguien dice que se deben hacer con esponja, son bien importantes. Porque si no, se pega y se hace bien duro. Luego, el otro día, se batalla muchísimo. Se invierte de tiempo de más. Así que hay que limpiar esto lo más rápido que se pueda. También hay que dejar que pase un tiempo considerable, porque a lo mejor está un poco flojo todavía el azulejo o la loseta o el porcelanato y lo puede uno mover. Así que tiene que ser aproximadamente, según Luisinho, entre 15 y 20 minutos. Cuando pasa media hora, tal vez ya se pone muy duro. Como en este caso, pasó media hora y estaba bien pegado. Por eso Luisinho está renegando ahí. Bueno, no le voy a decir nada, porque si no, dice que el narrador que lo trata mal y que no más lo está criticando. Tú échale, Luisinho. Vas muy bien. Ya eso ya se despega con agua. Vamos viendo. Bueno, ahora le vamos a dar una barridita. Bueno, y querámoslo o no, el sistema de Luisinho le está resultando, que es lo más importante. Y lo de ayer, que habíamos barrido, que estaba seco ya. Ahora sí lo vamos a barrer. Este sistema es inventado, tal vez alguien diría, porque ya algunos han dicho que quieren el señor Luisinho a trabajar así. Y sin embargo, lo que importa es el resultado. Ahí lo vamos a dejar un ratón. Como quiera, le vamos a llevar un poquito de agua. Ay, me querían, no se quita. No le pide bien el agua. Y bueno, recordamos también que el resultado es consecuencia del que inventó el material y las herramientas. Nosotros simplemente utilizamos lo que otro inventó. La playa está naciendo. Pero qué invento tan bueno. Tal vez estos inventos no quedaron registrados. Nadie sabe quién inventó todo esto. Porque Luisinho cuando estaba chico, había algo que le llamaban, que el azulejo. Y otro que le llamaban, quién sabe cómo. Lo que importa es que ya ha cambiado todo esto y se ha modernizado. Bueno, oye, sí. Hasta ahí le llegamos. Ahora vamos viendo aquí, de una vez. Ya que estamos aquí. Y al parecer se sigue llamando azulejo, pero ya ha cambiado su nombre. Ahora se llama porcelanato, se llama loseta. Y sin embargo, algunas personas que todavía son ignorantes como Luisinho, todavía le sigue llamando azulejo. Tal vez algunos de ustedes le llamen de otra manera. Pero en realidad Luisinho le llama azulejo, porcelanato o loseta. Bueno, ya nada más va a caer una trapeadita, pero no tenemos trapeador. Aquí en los ranchos no se usan los trapeadores, muchachos. Gracias a Dios. Luisinho no tiene trapeador. Ahora. Tratamos de limpiarle aquí lo poquito que echamos de mugre. Nada más. Limpiérselo sin la banqueta. Hay que barrer. Recordemos que barrer es bien importante para limpiar todo y que quede bonito. La limpieza de todo. Bueno, así fue. Gracias a Dios. Bueno, al parecer se concluyó el piso. Así quedó, gracias a Dios. ¿Qué nos faltaría adentro de la casita del ingeniero? Pero miren qué bonito se ve. En realidad este piso tiene muy buena vista por si lo quieren comprar. Ahí está completito, ahora sí. Faltaría nada más el soclo. Y la casa del ingeniero. Bueno, y tal vez vamos a medir a ver si alcanza para esta banqueta. Lo que no pensábamos que íbamos a lograr, porque nos daba mucho miedo, se logró. Ahí quedó. Bonito. Hermoso. Gracias a Dios. Se logró. Se le dio la última barrida. Ahí está por nuestra herramienta favorita y el chipote chillón. Inegablemente. Gracias a Dios. Esta ropa la acabamos de lavar y ya la ensuciamos. Ahí está toda la ropa. Ya no estamos esperando que se seque. Se seque en un ratito. Como unos 20 minutos, porque el sol está durísimo. Pero miren, ya está todo lavadito. Toda la ropa. La de ingeniero y la de no ingeniero. Y la de albañil. Ahí estamos en contacto. Ahora sí, no más esperamos que se seque. Nos la ponemos y seguimos ahí. Para poner ahora sí toda la mezcla. Y que quede concluida toda esa obra del piso. Bueno, faltaría la banqueta. Como hemos dicho. Y adentro de la casita del ingeniero. Bueno, y aprovechando. Día, lavamos otros dos pantalones. Ya para ya no tener nada que lavar. Otros tres pantalones. De una vez. Todas las camisas ya están secas. Aquí está otra lavada. Calzones y calcetines. Y ya estamos regando el huerto. Porque si no, el ingeniero se pone enojado. Porque a él le encanta el huerto. Y bueno, al parecer sí le sobró una caja y media de azulejo alucinio. De ese porcelanato que puso en el piso. Así que va a tratar de ponerlo en la banqueta. Vamos a ver cómo lo hace. Porque en el próximo video. Antes de empezar con la instalación de la electricidad y del agua. Va a utilizar todo esto que le sobró. A ver dónde lo acomoda. Ojalá que le alcance. Porque quiere hacer unos dibujos extraños en la banqueta. Ahí lo encargo el ingeniero. Ahí me avisa cuando ya esté. Por favor. Ya le hicimos aquí. Su cajetote. Una vez para que nazca bonito. Y como estábamos aquí bañándonos y lavando la ropa. El ingeniero se quedó viendo bonito y no se ha despertado. Y vamos a ver si le sale bien. Porque también le quiere poner su casita. Porque el ingeniero necesita su casita. No se quiere meter porque le falta el azulejo. Así que ingeniero. Te vamos a arreglar tu casita para que te quede hermosa. Ay muchachos. Yo tengo que ir con el ingeniero. Porque si te mira te come. Cuidado. En el próximo video vamos a ver si se comieron a este pobre animal o no. Lo más seguro es que no. Porque el ingeniero es vegetariano. Estamos en contacto. Primeramente Dios. Aquí está la puerta. La puerta se cerró detrás de ti. Y nunca más volviste aparecer. Dejaste abandonada la ilusión. Estábamos trabajando bien duro. Cuando llega el agua y nos descompone todo esto. Mira nada más. Híjole. Y hasta la cama donde nos dormimos. Mira ahí ya está toda mojada. Qué barbaridad. Mira nada más. Llegó el agua pero feo. Y no había pronósticos de lluvia. Y sin embargo aquí estábamos ya con el piso. Bueno ahora lo que estamos viendo es a ver si es cierto que la coladera funciona. Mira nada más. Se inundó. Se salió el agua de allá del canal. Se está saliendo. No alcanzó a penetrar. Mira nada más. Mira nada más que hondo viene esto. Esto fue una inundación terrible. Mira nada más. Mira nada más. Mira nada más. Mira nada más.